El Instituto Cultural de León, a través del Museo de las Identidades Leonesas, en colaboración con el Club Filatélico de León y la Sociedad Filatélica de Guanajuato, presentan esta muestra que permite conocer parte de las colecciones de integrantes de ambas organizaciones en temas de trenes y tranvías. La exposición cuenta con alrededor de 230 timbres postales de diferentes denominaciones y épocas, a través de los cuales es posible identificar ejemplos de locomotoras antiguas, de vapor y más modernas, así como tranvías antiguos, eléctricos y contemporáneos. Dentro de una colección de timbres o estampillas podemos encontrar una gran variedad de elementos que nos van a mostrar cuál es la importancia de esas timbres. Por ejemplo, tenemos este de Mónaco, que es un tren antiguo y justamente es una celebración en ese momento de los tranvías. Así mismo podemos ver en este mismo espacio otras colecciones que tienen que ver con otros espacios, por ejemplo, el Puente de Metlá, que es muy importante para el sistema ferroviario mexicano, y algunos timbres postales de la Ciudad de México y de nuestro país, que tienen que ver justamente con el sistema ferroviario mexicano. El museo cuenta con lupas para observar los detalles de cada timbre postal. Soy Nora Delgado, directora de Fomento Cultural y Patrimonio, y queremos invitarlos a visitar el Museo de las Identidades Leonesas para que conozcan la colección de timbres postales sobre trenes y tranvías. Nos encontramos de martes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde con entrada libre. Los esperamos. Conoce más sobre las actividades del Museo y del Instituto Cultural de León en sus redes sociales y en la página web culturaleon.com. Gracias.